La asambleísta Joana Ortiz. Gracias señora presidenta, compañeras, compañeros asambleístas, pueblo ecuatoriano. Un saludo especial a los representantes de los trabajadores y a las empresas de plataformas digitales que han participado en este primer debate. Presidenta, solicito, se autorice la proyección de la presentación que he preparado para esta ponencia. Adelante señor secretario, por favor. Con su autorización, presidente encargada, procedemos con la reproducción solicitada. Gracias señor secretario. Quiero iniciar comentándoles que en agosto del año pasado me contactaron para contar el viacrucis que atravesaba Juan C, cuyo nombre es Protegido. Ese fin de semana, Juan salió a trabajar en su motocicleta para entregar pedidos de comida, como lo hacía todos los días. Jamás se hubiera imaginado las consecuencias de ese fatídico episodio. Pues mientras se dirigía a entregar una de las docenas de pedidos que hacía diariamente, sufrió un accidente de tránsito. Saben ustedes, colegas legisladores y pueblo ecuatoriano, cuál era el único seguro o protección que tenía? Su casco. Horas más tarde, cuando Juan fue ingresado a una casa de salud, recibió la noticia que a partir de ese momento cambió su vida para siempre. Los médicos no podían salvar una de sus extremidades. Las siguientes horas y días se trató de comunicar con la plataforma digital para la cual trabajaba, la misma que no aceptaba el contacto por no tener responsabilidad alguna sobre estos hechos tan lamentables. Finalmente, se llegó a un acuerdo extrajudicial. Como la historia de este trabajador, hay miles de historias más. Así inició esta iniciativa de ley que presenté en octubre del año 2021, misma que junto con otros proyectos de ley, específicamente el planteado por la colega Joana Moreira, fue unificado en una sola propuesta, incluyendo una parte de un proyecto presentado por la colega asambleísta Marcela Holguín, dando como resultado el proyecto que hoy debatiremos en primera instancia, denominado Ley para el Establecimiento del Régimen Jurídico de Trabajo en Plataformas Digitales y Venta Directa. Hablar de la relación de trabajo y las plataformas digitales tiene un espectro amplio de posiciones, desde quienes consideran que las plataformas digitales, al enmarcarse en la economía colaborativa, no tienen conexión con ningún tipo de relación de trabajo, hasta quienes consideran que la expansión de esta forma de brindar productos y servicios se ha dado por la precarización del trabajo. Pese a esto, y aunque no se ha llegado a un único consenso desde la Comisión Especializada Permanente de Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social, hemos discutido sobre el tema con mucho interés, con la colaboración y participación de varios sectores, como son los trabajadores, los representantes de plataformas digitales, jueces, instituciones públicas y academia. A todos, mi reconocimiento y agradecimiento, en especial a los colegas de la Comisión de Derecho al Trabajo, Rina Campaín, en calidad de presidenta de la Comisión, y a los demás integrantes asambleístas, Pamela Aguirre, Luis Almeida, Omar Ceballos, Marcela Holguín, Luis Marcillo, Salvador Quispe y Egner Ricalde, con quienes hemos expuesto puntos de vista políticos y técnicos, para traer a este pleno este proyecto de ley, que sin duda puede, y creo que es obligación de este pleno, que sea perfectible, mediante el análisis y aporte de cada uno de ustedes, estimados colegas. A la vez que sirve como punto de partida para la creación de leyes útiles, aplicables, y sobre todo que respondan a las necesidades de la ciudadanía, en un contexto que, por supuesto, es dinámico con las relaciones sociales y la tecnología, y que particularmente considero que debe evitar cualquier posibilidad de precarización laboral, sin desmedro de fuentes de ingreso a las miles de personas que tienen vínculo con las plataformas digitales. En principio, esta iniciativa de ley no asigna derechos y obligaciones a personas trabajadoras, lo cual ya está establecido en otros cuerpos normativos, como el Código de Trabajo, en el caso de trabajadores dependientes, el Código Civil para las Relaciones Derivadas de los Contratos Civiles, la Ley de Compañías para el Funcionamiento de las Sociedades, entre otras normas. Lo que se busca, colegas legisladores, es generar un régimen jurídico que clarifique a los trabajadores, a las empresas que operan a través de plataformas digitales, a los usuarios, a los servidores públicos, operadores de justicia y a la sociedad entera, cuál o cuáles son los vínculos legales que ligan a estas personas trabajadoras con las plataformas digitales. Con especial atención a quienes movilizan personas enlazadas por las plataformas digitales y a quienes se dedican al servicio de entrega de bienes o productos desde el establecimiento de comercio o el almacén de reparto hasta que llega al destinatario final. Asimismo, se procura garantizar medidas de protección al consumidor quien debería tener derecho a gozar de un correcto seguimiento y entrega del paquete o del producto en el marco de los servicios de calidad, rapidez y ajustando costos para no generar conductas de abuso ni precarización. La pandemia del COVID-19 visibilizó las ventajas para los usuarios de plataformas digitales. Sin embargo, casos como el de Juan C. nos obliga a revisar otras aristas que también deben ser consideradas para comprender la manera en que funcionan las aplicaciones digitales y sobre todo para asegurarnos de que los aparentes beneficios no se realicen a costa de ninguno de los actores que intervienen en estas relaciones, específicamente en relación a los riesgos de trabajo, situación de empleo, ingresos adecuados y protección social. En la diversidad de oferta de bienes y servicios a través de aplicaciones digitales, entre las más conocidas están el servicio de transporte de bienes y personas, así como el reparto de pedidos o encomiendas. ¿Esto genera una oportunidad de trabajo para personas que requieren asegurar su supervivencia? Sí, por supuesto que genera una oportunidad de trabajo, especialmente en jóvenes, migrantes, trabajadores a tiempo parcial y jubilados. En este contexto, es vital evitar situaciones de precariedad o atentar contra los derechos de toda índole, especialmente los laborales. Lo irónico de esta promesa de soluciones es que, al igual que el gobierno actual, se disfraza de emprendimiento y oportunidades las condiciones de explotación, pues estos modelos económicos ofrecen alternativas de ingresos de trabajo ante la inestabilidad económica de las personas en condiciones precarias y de inseguridad, lo cual se decora con la promesa de ser el propio jefe y así pasar al mundo de los emprendedores, cuando en realidad se trata de un ejercicio extremo de individualización y una renuncia tácita a sistemas de protección para que sean estas personas las encargadas de protegerse a sí mismas y a sus familias. La Organización Internacional del Trabajo señala que, aunque los contratos de plataformas indican cláusulas en las que los trabajadores son considerados contratistas independientes para evitar relación laboral con las plataformas o con los clientes, en la práctica estas cláusulas imponen restricciones a la autonomía del trabajador y son incompatibles con el empleo independiente, llevando a cabo una simulación contractual para disfrazar la existencia de un vínculo laboral. Al respecto, la OIT menciona que, uno, los trabajadores deberían ser escuchados por los operadores de plataformas con justo derecho a formar asociaciones. Dos, las remuneraciones deberían tener al menos relación con el salario mínimo vital y se les debería pagar el monto total de lo facturado al cliente. Tres, los trabajadores no deberían ser castigados como lo son actualmente por rechazar determinadas tareas o asumir el costo del tiempo o del trabajo perdidos cuando hay problemas técnicos. La OIT recomienda adaptar también mecanismos de seguridad social de modo que cubran a los trabajadores de toda forma de empleo, independientemente del tipo del contrato que tengan. Colegas asambleístas, la realidad es que en el Ecuador no existe información oficial al respecto. Las plataformas transnacionales no reportan ni el número de colaboradores ni la cantidad de transacciones que se realizan, así como tampoco tributan en Ecuador. Sin embargo, se cuenta con estudios independientes que permiten realizar un acercamiento sobre la situación en el país. Así, Firework Ecuador, proyecto coordinado desde la Universidad de Oxford y Flaxo Ecuador, en su estudio Firework Ecuador Puntuaciones 2022, realiza las siguientes acotaciones. El PIB del Ecuador disminuyó un 7.8% durante el año 2020 y aún no se han recuperado los niveles de producción antes de la pandemia. Esto ha incidido en la situación de desempleo e informalidad, un 68% en 2022, situación que se complejiza al contar con más de medio millón de inmigrantes, en especial de Venezuela y Colombia, quienes tienen dificultad para encontrar un trabajo formal en el país. En estas circunstancias, las plataformas en Ecuador tendrían entre 3 y 4 millones de usuarios y poco más de 55 mil trabajadores, es decir, que existen en el país 55 mil familias que de alguna forma viven de esta actividad. Si bien empresas ecuatorianas, y esto es un dato importante, ofrecen mejores condiciones de trabajo que las plataformas transnacionales, la mayoría de trabajadores de plataformas en Ecuador siguen enfrentándose a condiciones laborales injustas y que carecen de servicios y de protección. De acuerdo a la evaluación de 10 plataformas, los resultados de este año reflejan que de estas 10 plataformas, solo dos demuestran que los ingresos de los trabajadores son iguales o superiores al salario mínimo, es decir, a 425 dólares. Ninguna de las plataformas evidencia ingresos netos de acuerdo a la canasta básica que en enero de 2022 era de 724 dólares. Solo una de estas 10 plataformas demostró que ha mejorado las condiciones laborales, incluyendo indemnización por pérdida de ingresos, seguro médico y seguro de accidentes. Tres plataformas reconocen la legislación ecuatoriana como la jurisdicción para tratar cuestiones relacionadas con los trabajadores. Cinco empresas aplican legislaciones de otros países. Ninguna de las plataformas aportó pruebas de que el contrato no excluye injustificadamente la relación del usuario, del servicio o de la plataforma. El despido arbitrario es una gran preocupación para los trabajadores de plataformas digitales. Solo una aplicación de estas 10 evaluadas emplea criterios de representación justa para los trabajadores en la cual su voz puede ser expresada. En Ecuador, en las encuestas realizadas por el Observatorio de Plataformas Digitales, el 80% de repartidores y 75% de conductores trabajan 10 horas los 7 días de la semana, lo cual evidencia una forma de precarización laboral. Grupo Faro, en septiembre del 2020, señalaba que la mayor parte de las personas que trabajan en plataformas digitales son hombres, en un 97%. De entre 25 y 40 años, 60% mestizos y con estudios secundarios. Además, se observa una mediana de ingreso mensual de trabajadores de plataformas de entrega de productos de 400 dólares. Pero este monto descendió con la reciente pandemia hasta 350 dólares mensuales. Respecto a los trabajadores de plataformas de transporte de personas, la mediana de ingreso es de 280 dólares mensuales, con una disminución de hasta 150 dólares mensuales después de la emergencia sanitaria. En relación con las horas de trabajo, se evidencia que la gran mayoría de trabajadores le dedica más de 45 horas a la semana a esta actividad. En este contexto, colegas asambleístas, la Comisión Especializada de Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social presenta ante ustedes este proyecto de ley que en su articulado contiene 10 artículos, dos disposiciones generales, dos disposiciones transitorias, una disposición reformatoria al Código de Trabajo y una disposición final. Si bien el objeto de este proyecto incluye la actividad de trabajadores que realizan actividades de mensajería, traslado de bienes o personas u otras de similar naturaleza, se plantea normar las aplicaciones de trabajo entre las plataformas digitales y trabajadores en territorio ecuatoriano. La propuesta además recoge de forma enunciativa e informativa a las empresas de venta directa que, de acuerdo con la propuesta planteada por nuestra colega Marcela Holguín, registrarán a sus agentes comerciales, colaboradores o personas trabajadoras independientes, es decir, sin relación de dependencia, lo cual se empleará para establecer e implementar políticas públicas para la promoción y la garantía de derechos. Las plataformas, de acuerdo al proyecto que estamos presentando hoy, deberán disponer de un domicilio físico y tributario en el país, además de registrarse en la superintendencia de compañías, seguros y valores y en los registros mercantiles. Con respecto a las empresas que gestionan el servicio de transporte ante la Agencia Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, se debe destacar que el proyecto no contraviene ninguna de las disposiciones expresadas en los demás marcos normativos relacionados con el transporte, es decir, que no autoriza o permite el transporte, cuya competencia y regulación, como todos ustedes saben, ya está definida en otros cuerpos normativos. La propuesta también establece el concepto de plataformas digitales, de colaboradores, así como las estipulaciones indispensables del contrato para la ejecución del trabajo dependiente y la ejecución del trabajo independiente por cuenta propia. Se establecen aspectos a cumplir por parte de las empresas de plataformas digitales, entre los cuales están la actualización de información con la debida protección de datos, la dotación de implementos y equipos de protección, normas claras respecto a la evaluación de las personas y para las personas que no tengan relación de dependencia, se deberá disponer de los seguros de vida, salud y de accidentes de tránsito. Los trabajadores de estas plataformas tendrán derecho a la desconexión, así como el derecho a la libertad de asociación. Colegas asambleístas, este proyecto no pretende confrontar a empresarios con trabajadores. Este proyecto busca garantizar el trabajo digno y evitar la precarización laboral. Sumemos sus aportes para asegurar apalancar las fuentes de trabajo que respeten principalmente al ser humano. Evitemos que se repitan más historias como la de Juan C. y miles de trabajadores que no han logrado que se escuche su voz. Estaremos atentos, estimados asambleístas, y también a la ciudadanía, a todo el sector que tiene relación con las plataformas digitales y la venta directa, a escuchar sus aportes y continuar nuestro trabajo dentro de la comisión laboral de esta Asamblea Nacional. Gracias, Presidenta Encargado, colegas legisladores.